Te busqué, te busqué, mi confidente, de más niño, no Hoy quiero despejarte, este gran sentimiento es algo que me mata por dentro Ahora siento que mi alma se está muriendo y tu presencia, ahorita se está pidiendo Quiero que sepan, mal loco, lo siento tanto, lo nuestro no será cierto En mi mente tengo un gran remordimiento pues de ti Todo el mundo anda diciendo Que donde te deje ya que no te volví a buscar Pero que en ese man que contigo sale ya Porque no volviste a casa y yo te iba a esperar Sabiendo que tú eras la mujer de mi vida Que no te volví a ver ni volví a escapar lejos en la oscuridad Haciendo travesuras que no te volví a ver Pues me voy a lo que sepa que para ese man Tú eres la única cura Que donde te deje ya que no te volví a buscar Pero que en ese man que contigo sale ya Porque no volviste a casa y yo te iba a esperar Sabiendo que tú eras la mujer de mi vida Que no te volví a ver ni volviste a trapar lejos en la oscuridad Haciendo mi travesuras Bien, 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 ya no me quieres Bien, 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 ya no me llamas Bien, 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 ya no me buscas Bien, 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 ya no me quieres Bien, 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 ya no me llamas Bien, 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 ya no me buscas Recuerdo aquellos viajes para el río Alejándonos de ruido, tramando algo prohibido Fuera de lo debido, cumpliendo sueños vividos Perdiendo más que el sentido, la oscuridad Comiéndonos vibros, un cigarro encendido Fumando corrido para no sentir frío Sintiéndonos atraídos, atraídos por el río Escapándonos de ruido, un cigarro encendido Haciendo algo prohibido, perdiendo hasta el sentido La oscuridad, comiéndonos vibros Bien, 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 ya no me quieres Bien, 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 ya no me llamas Bien, 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 ya no me buscas Bien, 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 ya no me quieres Bien, 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 ya no me llamas Bien, 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 ya no me buscas Bien Desde Pereira, la fábrica de los sueños Musical Dream Estudios My Niño Flow Marcándote reitorio Poniéndote a gozar Bien, bien, bien Atraídos, atraídos por el río Haciendo algo prohibido Huyéndole al ruido Con un romprendido Jugando corrido Para no sentir frío Sintiéndonos atraídos Este es My Niño Flow Bien, bien, bien Musical Dream Bien, bien, bien Lo mejor Bien, bien, bien Para que los voces la llevas Bien, bien, bien Ya no me quieres Bien, bien, bien Ya no me llamas Bien, bien, bien Ya no me buscas Bien Ya no me tienes Bien, bien, bien Bien, bien, bien Gracias.